Beato Carla Cutis predijo su muerte en un vídeo, donde dice en italiano Estoy destinado a morir. Solo destinado a morir. Como habéis podido ver, lo dice con total calma y claridad en este vídeo que conmueve a todo aquel que lo ve. Os animo a que, por tanto, buceéis en la información que hay sobre Beato Carla Cutis en el canal. ¡Gracias!